Y de nuevo, Shabbat Shalom. Buenas noches a todos. Esta noche continuando con el libro de Shemot o Éxodo en la porción que se titula Teruma. Teruma. Y se encuentra en Éxodo veinticinco, verso uno, al capítulo veintisiete, verso diecinueve. Pero antes vamos a dar lectura a la bendición. De la Torah que dice así. Así. Amén. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Bueno, como les decía, perdón. La porción de esta noche se titula Teruma. Que puede traducirse como ofrenda, contribución, pero literal sería una ofrenda elevada. La palabra rumba, elevar. Y se encuentra en el capítulo veinticinco, verso uno, al capítulo veintisiete, verso diecinueve. Y esta porción tiene tres mitzvot o tres mandamientos de los cuales vamos a hablar brevemente. Así que comparado a la vez pasada, pues son menos, son tres. Pero una cosa que quiero dejarles saber, que desde este momento en adelante, hasta básicamente el libro de números, todo trata sobre el Mishkan. Todo trata sobre espacios sagrados. Todo trata sobre los mandamientos asociados. Y quiero compartir con ustedes un PowerPoint, porque como hay tanta medida y hay tanta descripción, a veces es mejor verlo que simplemente tratar de escribirlo. Y así evito también que se me duerma muy rápido. Así que déjenme compartir. Y recuerden este estudio, parte de lo que van a ver en este momento, es un estudio que había hecho como dos años atrás, pero básicamente las fotos, las diapositivas son iguales, porque hay cosas que no van a cambiar. O sea, lo que está establecido ya en Teruma está establecido, pero sí hablar algunos comentarios respecto. Así que vamos a dar comienzo. Teruma, ofrenda elevada. En el hebreo original significa elevar separadamente. Recuerden que esta es una ofrenda que el Señor está pidiendo con un propósito y un rol y una función exclusiva, que es para prepararle un espacio sagrado donde ellos se encuentran, porque al Padre desde un principio su propósito es morar en medio de su pueblo, de su creación. De la única forma que él puede morar con nosotros es que el espacio, el lugar sea sagrado y sobre todo que no haya muerte. Lo peor que puede haber alrededor nuestro es la muerte y el Señor no puede morar donde hay muerte. Por eso el Mishkan, el tabernáculo, el templo, todo tiene que ver con vida. Mínimo, 50 capítulos en la Biblia mencionan el Migdash. Migdash. Migdash significa lugar santo, lo que muchas veces se traduce como santuario. Y eso, a eso es lo que se refiere aquí el Señor. Mishkan viene siendo lo que se traduce como tabernáculo, pero el propósito, la función y el rol principal es tener un Migdash, que es un lugar santo, un santuario. Así que hay 13 veces se menciona en Shemot, 18 veces en Bayikra, bueno, Shemot es Éxodo, Bayikra es Levítico, 13 en Bamidbar o Números y 12 en Devarim o Deuteronomio y 4 veces en Hebreo. Voy a estar más frecuentemente utilizando los nombres de los libros de la Torah en Hebreo, porque yo creo que a esta altura ya debiéramos conocerlos y no seguir usando los términos de el otro acampamiento. Y se habla de, y estos capítulos hablan de la construcción, los ritos, los kohanim, que son los sacerdotes, el kargar, el nishkan y todo lo que significa, todo lo que comprende lo que el Señor nos está diciendo. En otras partes de la Biblia habla en forma figurativa, por ejemplo, en la escritura apostólica, cuando habla de la casa, no es una casa, es su casa, el templo. Cuando hablan del aposento alto, tampoco es un cuartito, es una esquina alta, es el templo. Es importante saber el contexto de lo que se está diciendo para que no mal interpretemos la palabra del Señor y sobre todo el mensaje. Hay 279 mandamientos de los 613 que tienen que ver con el mishkan, con el mikdash. Es un 45.5% de todos los mandamientos. Por lo tanto, eso es importante para el padre. Absolutamente. Casi la mitad de todos sus mandamientos tienen que ver con su espacio sagrado. Como ya les dije, hay tres mitzvot o tres mandamientos, dos de los cuales son performativos y uno es prohibitivo. Mitzvah performativo es de construir el mikdash, santuario. Se encuentra en Shemor 25, verso 8. En el desierto es portátil, porque recuerden que ellos van a estar en el desierto 40 años y donde quiera que ellos se muevan, tienen que llevarse el mishkan. Por lo tanto, aquí es temporero, pero Hashem lo que quiere es permanencia, un lugar fijo. Por eso a la larga lo que se establece es el templo en Jerusalén, un edificio permanente que lamentablemente no quedó muy permanente. Los últimos dos que se hicieron. Mishkan prohibitivo de no remover las varas de los anillos a los lados del arca. En el arca se le ponen dos varas para cargarlo y se tienen que dejar ahí en ese lugar fijamente. No se pueden remover. Y el mitzvah performativo es de colocar el pan de la presencia, que en hebreo es lehen panim, continuamente en el mikdash. Continuamente aquí es la palabra tamid. Tamid. Eso se encuentra en Shemor 25, 30. Y aunque he leído y he escuchado a algunos maestros decir que dice de colocar el pan de la presencia y el incienso, eso no lo dice en el hebreo. En hebreo simplemente dice de colocar el pan de la presencia, el lehen panim, continuamente en el mikdash, Shemor 25, 30. Y ustedes saben que cuando entremos en el libro de Levítico, la forma en que ellos removían el pan semanalmente se tenía que cambiar en cada Shabbat. Y como el mandamiento dice que ese pan tiene que estar continuamente en la mesa, con el pan nuevo ven empujando el viejo, lo sacaban y dejaban el nuevo, porque siempre tiene que estar sobre la mesa. Esta información de los mandamientos, los 613 mandamientos, se encuentra en un libro que se llama Tariyat Mitzvot, 613 mandamientos. Recuerden que el Ashkenazi no usa la T y dice Mitzvot, pero es Mitzvot. Y tenemos el pastor Swaste tradujo estos mandamientos al español en PDF que se encuentran disponibles en Tesoros del Templo y también en los grupos de Telegram. Es importante entender el mikdash, el lugar santo, el espacio sagrado, en el contexto del Antiguo Medio Oriente, porque si no entendemos el contexto, no vamos a entender por qué Hashem pide unas cosas como él las pide. En el Antiguo Medio Oriente, las personas no se congregaban en los templos, el propósito no era congregarse. El templo representa un microcosmos del cosmos, o sea, es como una representación de la creación completa. Y eso lo entendían todas las culturas, no es solamente la cultura de Israel. Y los templos que eran para otros dioses, eran para servir. También nosotros, el templo es para servir a Hashem, que es el término adodá. Pero conforme a las demás culturas, ellos entendían que el templo de la morada de los dioses, un lugar físico que representaba a la deidad. Usualmente por medio de una estatua dentro del templo, una imagen a la cual ellos bañaban, vestían, alimentaban y le ofrecían sacrificios. Lógico, todo esto lo hacían con una cortina alrededor para que nadie viera que cuando ponían la comida, que se los comían realmente los sacerdotes del templo y no los dioses. Al contrario a Hashem, Hashem tiene todo que es visible al pueblo para que entiendan que a él no se les sirve como a los dioses paganos. En los templos, las únicas personas permitidas eran los sirvientes del Dios, los sacerdotes de diferentes rangos. También ellos entendían que solamente esas personas exclusivas tenían acceso a los templos, a los altares, a los sacrificios de los dioses. Y sabemos que con Hashem, los únicos que tienen acceso en sí al altar y manipular la sangre de la ofrenda son los koanim, los sacerdotes. Pero de nuevo, todo esto se hace de una forma que el pueblo puede ver. En Israel, el arca del pacto era el objeto físico, un símbolo sustituto que contenía las tablas del pacto y representaba el trono y el estrado de Hashem. Pero no había una imagen, no había una imagen. Aunque el arca va a tener los dos querubines encima del caporet, que viene siendo la cubierta del arca. Esos querubines representan guardianes. Guardianes, así como cuando en el Edén, después que Adán y Eva fueron sacados, que Hashem puso unos guardianes, que eran los querubines, con una espada. Lo describen como espada refugente, pero puede, unos dicen que era otro tipo de ángel, otro tipo de ser. Que brillaba y esos estaban puestos como guardianes. Y eso se ve también, si usted estudia o busca dibujos o de los tronos de los otros dioses, de los dioses de los templos paganos. Ustedes van a ver que siempre tienen un tipo de querubín. A veces se ve uno con figura, cara de hombre y cuerpo de animal. O a veces, no sé cómo le dicen en español, gargoyles. ¿Los qué? Eso mismo. Esos son querubines. Esos son un tipo de guardian de los tronos, de los templos de los dioses. Los templos usualmente tenían atrios externos e internos con restricciones de acuerdo a la Kedushah. Con Hashem, además de ser restricciones debido a la santidad, recuerden que cada lugar tiene un grado de santidad que según nos acercamos al lugar santísimo, es mayor. Por eso, cuando empezamos a estudiar un poquito más sobre el espacio sagrado, vemos que todo el monte del templo, desde que uno comienza a subir, va aumentando el grado de santidad. Entonces, debido a ese grado de santidad, hay restricciones legales basadas en el pacto. Por ejemplo, un levita no puede pararse donde se paraban los sacerdotes. Un israelita no se podía parar donde se paraban los levitas. Una mujer no podía pasar la puerta de Nicanor porque tiene que ver con grados de santidad. Jerusalén es una ciudad santa, conforme a, como dice la palabra, hoy día, pues lamentablemente ocurren muchas cosas, pero dentro del ámbito espiritual, del ámbito de espacios sagrados, Jerusalén tiene una santidad que ninguna otra ciudad tiene. La tierra de Israel es la única tierra que tiene santidad en términos de, en los ojos del Padre, porque él lo designó así. Las demás naciones, nadita. Las tiendas o tabernáculos eran levantados como tiendas de batalla, donde el rey moraba como un trono temporero rodeado por sus tropas. Ejemplo, Ramsés el segundo. Vamos a ver un dibujo de que la tienda de Ramsés es muy parecida al tabernáculo que fue levantado en el desierto. Esta es la tienda de Ramsés que usualmente se levantaban cuando ellos iban en la batalla. Si ustedes miran, tienen un perímetro igual que el tabernáculo. Y había lo que se llama la Cámara del Faraón, que viene siendo el lugar santísimo. Que es donde mora la presencia de Hashem directamente. Y lo que el resto de Mishkan sería el lugar santo. El lugar santo para, en la tienda de Ramsés, era el lugar de recepción donde él se unía con sus soldados, sus generales, su personal. Por lo tanto, esto era común verlo con otros reyes, con faraones, cuando salían a batalla. Ellos montaban sus tiendas y ahí no entraba nadie más que quien decía, más que el rey o el general que decía que podía entrar. Igualmente con el tabernáculo. Y aquí vemos que el trono de Faraón estaba protegido por falcones, que para ellos el dios Horus. Dios Horus. Mientras que el trono de Hashem es el arca del pacto con los querubines. De nuevo, los querubines son los guardianes del trono. Aquí no se ve imagen de Dios. La imagen está simbolizada, su trono, con el arca. En Éxodo 25.1 al 27.19, un resumen de todos los materiales. Y no creo que sea casualidad que la cantidad de materiales que menciona son exactamente 15. ¿Qué representa el número 15? Adoración, abodá, servicio. El capítulo 25, verso 1 al 9, te pide los materiales que van a ser ofrendados. Recuerden que estos materiales son voluntarios. Todos tienen que traer algo, pero tienen que ser voluntarios de corazón, no obligados. De igual manera, ofrendas que se traen, donativos que se traen, es por reciprocidad. Porque tú lo sientes de corazón. Yo no, se supone que yo estoy detrás de la gente diciendo, mira, debes esto, debes aquello, paga esto, paga aquello. Da así, da así. Era agradecido. Ustedes saben que yo no, está el cofre, que sienta a dar algo, da algo. Y en el verso 10 al 22, habla del arca del pacto. El arca del pacto viene siendo el corazón del Mishkan. El trono y estrado de sus pies, donde está guardado su pacto, su Torah. Por lo tanto, si el arca viene siendo el corazón del Mishkan, del tabernáculo, y dentro de ese arca está la Torah, podemos inferir que en sí el corazón de Hashem es lo que representa ese arca. En los versos 23 al 30, te habla de la mesa del lejem panin, o el pan de la presencia, como lo traducen. Pero si ustedes saben, lejem puede ser pan, como también puede ser un término general para alimentos. Panin significa caras. Caras. Por lo tanto, las caras representadas en la presencia de Hashem, porque es el que nos da la provisión. Panin. Verso 31 al 40, te habla de la menora, o menora, como tú quieras decir, que representa luz. Y también, en la forma que está hecha la menora, aparece un árbol y se asocia con el árbol de la vida. El capítulo 26 del 1 al 37, habla del Mishkan en total, que viene siendo la morada, el espacio sagrado en medio del pueblo, es la residencia de Hashem. De nuevo, recuerden que el propósito de Hashem es residir con su pueblo. En el capítulo 27, verso 1 al 8, te habla del altar de bronce o el altar de cobre, donde se traían las ofrendas y tiene que ver el lugar de acercamiento. Y luego, en los versos 9 al 19, te habla de los atrios que completan el espacio sagrado de Hashem. Esto es simplemente un resumen. Porque yo sé que uno leyendo, que si tantos cubitos, que si tanta longitud, que si está la cosa aquí, la una y allá, y uno está como medio. ¿Qué dijo? En Éxodo 25 tenemos las instrucciones para la construcción del Mishkan. Hashem habló a Moisés diciendo, Dí a los hijos de Israel, o sea, a todos. Dí a los hijos de Israel que tomen para mí teruma ofrenda elevada. De todo hombre que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi teruma ofrenda elevada. Aquí, aunque ponen el término todo hombre, da a entender que es todos ellos. Materiales, de nuevo, los versos 3 al 7, y anuncio no apagado. Hace unos cuantos añitos yo hice un estudio sobre la ciencia del Mishkan, donde voy color por color, material por material, dando el significado de cada cosa. ¿Y por qué? Lo más probable es Hashem utilizó lo que usó. Recuerden que los colores que usa, el hilo, los colores, representan lo más caro, lo más lujoso, lo más fino para el rey. La razón para construir el Mishkan, verso 8. Y harán un santuario, Migdash, para mí. Y habitaré que la palabra es shakanti, en ellos, o se puede interpretar, o en medio de ellos. Shakanti, en ellos. O sea, el propósito de Hashem no es tan solo morar en un lugar físico, en un santuario, sino que también en nosotros, cada uno de nosotros. Transformar el campamento en espacio sagrado y al pueblo en los portadores de su imagen. Por eso, en el Mishkan, o en el templo, no hay imágenes. Porque nosotros somos las imágenes del creador. Nosotros somos portadores de su imagen. No hay que poner estatuita ni nada de esas cosas, porque somos nosotros. Es el propósito. Y luego el verso 9 es bien, bien, bien importante. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el Tafnit. Lo describen como diseño, como modelo, como patrón. Cualquier palabra que quieran usar en traducirlo, pero en el hebreo es la palabra Tafnit. Conforme a todo lo que yo te muestre, el Tafnit del Mishkan, el Tafnit de todos sus utensilios. Y así lo haréis. No se puede cambiar. Cuántas Biblias, cuántas de sus Biblias dicen, después de utensilios, dice, y así lo haréis. Cuántos tienen el y antes del así lo haréis. En el verso 9. ¿Alguien tiene un y? Y así lo haréis. En el hebreo hay un y. Hay un y y conforme al entendimiento de los eruditos judíos, ese y significa que toda generación tiene la obligación de levantar el templo. En el hebreo dice, y así lo haréis, dando a entender que toda generación está obligada a levantar el templo. Y así lo haréis. El y antes del así lo haréis. Está en el hebreo. Porque muchas veces en el hebreo cuando está leyendo, usan mucho los y. La letra va, va antes y lo usan mucho. Pero cuando se va a traducir, no lo incluyen porque sería y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa. Pero en el hebreo dice, y así lo haréis, dando a entender que es una responsabilidad, es un mandamiento de toda generación. Por lo tanto, vayan a Ezequiel capítulo 43. Ezequiel capítulo 43. Verso 10 al 12. Ustedes debieran saber ya eso. Si estudian con Rico y el templo, debieran saber sobre ya de memoria. Ezequiel 43. Verso 10 al 12. Que tiene que ver con esto que él acaba de decir aquí en el verso 9 del capítulo 25 de Éxodo. Ezequiel 43, 10 al 12, dice. Tú, hijo de hombre. Los hijos están hablando a Ezequiel, pero ¿a quién también le decían hijo de hombre? A Yeshua. Muestra la casa, muestra el templo. De Israel, esta casa, este templo. Y avergüénzense de sus pecados y midan el diseño, el tabnit. El tabnit. Es un mandamiento medir el templo, conocer las medidas del templo. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, haces entender el tabnit del templo, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden todo su tabnit, y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la Torah del templo, sobre la cumbre del monte. ¿De qué monte? Sion, el monte santo. El recinto entero, todo en derredor, será santísimo. Y aquí, esta es la Torah del templo. Estamos obligados para aquellos que dicen, ¡ay, Rico es lo único que enseña el del templo! ¡Ay, los únicos, los del camino que hablan el del templo! ¡Ay, qué! Es un mandamiento, comenzó en Éxodo 25, verso 9. Porque cada generación estamos obligados a que ese templo se levante. A que ese espacio sagrado se levante, para que Hashem vuelva a morar en medio de su pueblo. Es lo que desea estar con nosotros. Por lo tanto, no hay excusa. Hay que conocer el templo. Hay que conocer cuanta medida, cuanta entrada, todos los ritos, todo lo asociado con el templo. Quizás no lo sepamos al extremo, por ejemplo, como lo sabe el maestro Joseph Goody, como lo sabe Rico. Pero no podemos ignorar lo que dice la palabra. Mucho menos en estos tiempos que sabemos que se están viendo tantas cosas en Israel como nunca antes. Y todo está señalando a que el Mesías está más cerca. Así que volvamos de nuevo a Éxodo. Y dentro de ese Tafni tiene una medida de 500 por 500 amot o cúbitos. Y ese patrón comenzó en el monte Sinaí. Recuerden cuando él le dijo, ok, Moisés tú vas a subir hasta aquí. Y Aarón y los ancianos hasta aquí. Y el pueblo es aquí. Por la parte baja, donde se encontraba el pueblo en su mayoría, que Moisés, Dios le dijo, ponga un altar. Este viene siendo el atrio. Las mujeres. Ahí estaban todos. Luego entramos. Se pasa la puerta a Nicanor y ahí entramos. Lógico, el templo está el lugar del Levita y luego los sacerdotes, que viene siendo el lugar santo. Y la cima del monte representaba el lugar santísimo. Que es el mismo patrón, el mismo Tafnir que vemos en el tabernáculo. Y en el templo, en el monte del santo, en el monte del templo, cuando estaba el primer templo levantado y cuando estaba el segundo templo levantado, tenía que estar dentro de esos 500 por 500. Ese diseño, ese Tafnir no se puede cambiar. Tenemos que meternos aquí y aquí, que lo que está instruyéndonos el Padre es su pedido, sus especificaciones. Víctor, tú que eres contratista, cuando a ti te entregan un plano, tú puedes cambiarlo. ¿Verdad que no? Dicen, no, como aquella ventana, como quedaría mejor allá. ¿Verdad que no? Te multan y puedes perder hasta tu licencia. Entonces, ¿quién nos da el derecho a cambiarle las cosas al Señor? ¿Quién nos da el derecho a decir, no, no, eso no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. Dentro de estos 500 por 500, cuando Herodes añadió, tuvo que ser fuera de estos 500 por 500. Cuando los ammonianos añadieron, tuvo que ser fuera de esos 500. Esto aquí, nadie, nadie, ni un centímetro puede cambiar. Porque aquí es donde va el santuario como tal. Esto que se ve aquí, Rosita, es lo que es el Mishkan que estamos describiendo hoy día. Exacto. Exacto, una escala de algo que, que si tienes que seguir esa escala para que te salga bien lo que vas a construir. Exacto, una escala de lo que vas a hacer. Vas a ver cómo va a quedar. No puedes ni añadirle un centímetro, ni quitarle un centímetro. Recuerden que esto representa un micro, un micro templo de lo que está en el cielo. Unos dicen que lo que le enseñó el padre a Moisés, quizás fue un tabnid o algo más pequeño. Otros dicen que no, que fue realmente el templo que está en el cielo. A mí no me importa. Yo lo que quiero saber es que Moisés estuvo escuchando. Él no tenía un iPad. Él no tenía un smartphone para ir. Espérate, señor, déjame poner record. ¿Verdad que no? Él tuvo que bajar con todo ese conocimiento y transmitírselo a los que iban a hacer la construcción. Imagínense. Bueno, yo imagino que, no pienso. Moisés bajaría con la cabeza así de grande. Porque él tiene que describirle exactamente lo que el Señor le está mostrando, le está diciendo. Está 40 días y 40 noches allá arriba. Y cuando él baja, tiene que decirle, que sabemos en la próxima porción, que él escoge a Bessalel y a Oliab. Van a hacer esto, esto y esto. Y ellos, de nuevo, esto tiene, esto solamente a través del internet del Espíritu Santo. Porque para transmitir lo que ellos hicieran exactamente lo que Moisés vio, porque nadie más subió y lo vio. Y no podía ser cambiado, ni los colores, ni los materiales, ni las dimensiones. Porque tenemos que entender que son instrucciones del rey soberano, creador de los cielos y la tierra, que simplemente quiere una casita de verano aquí en la tierra para estar con nosotros. Un estrado, porque Hashem es imposible que quepa. Su grandeza, pero algo. Entonces, él quiere una casita así. Es como cuando ustedes se casan, quizás están empezando. Ay, papi, me gustaría una casita así, que tuviera el patio así, que si tantos cuartos, que si para tantos menes. Y el marido, déjame sacar cuentas. Pero son las instrucciones de nuestro rey. No se puede cambiar esos 500 por 500. Hashem comienza de adentro hacia afuera. Lo primero que se va a construir es el arca. Con los muebles en orden de su importancia, parecido al desarrollo del cuerpo humano, que también tengo otro video que se llama el Mishkan y el cuerpo humano. Donde yo comparo todos los muebles, todo el diseño del Mishkan con el cuerpo humano, porque esto es un tabernáculo. Esto es una morada para nuestro rey en nuestros corazones, en nosotros. De igual manera, y lo he dicho otras veces, que lo primero que se forma en el ser humano después de la concepción, una vez un óvulo es concebido, a los 18 días ya hay un corazoncito latiendo. 18 días, no 18 semanas. 18 días. Que la madre ni siquiera todavía sabe que está embarazada porque no le ha faltado la menstruación. Ya ese corazón está. O sea que yo tengo 66 años. Digo, mi corazón tiene 66 años con 8 años. Meses y 12 días. Está latiendo, gracias al Padre Celestial, desde 18 días de concebida. Igualmente cada uno de ustedes. Comienza de adentro hacia afuera. Y los muebles son, de adentro hacia afuera tenemos el arca que se encuentra en el lugar santísimo que está hecho de oro. Y en el lugar santo, también de oro, tenemos la menora, el altar de incienso y la mesa del pan de la presencia. Fuera de este santuario, de este migdash, en el atrio de afuera, en el atrio de los koanim, los sacerdotes, va a estar hecho de cobre el lavacro o el kior y el misbeah o el altar. De nuevo, ¿por qué oro? Porque oro representa divinidad, lo más lujoso, lo más caro, lo más precioso, el oro. O sea, la casa del rey en sí, donde él va a habitar, de oro de afuera es cobre. Y aquí vemos el arca y la cobertura que se llama caporet. Se llama el arca del testimonio o del pacto porque dentro del arca iban las tablas, el pacto. Y lo que viene siendo la cubierta con los querubines es caporet. Ni en Mercisi, ni en lugar propiciatorio, ni no le pongan el nombre. Caporet. En hebreo dice caporet, que simplemente dice, significa una cobertura. Bien sencillo, el señor bien sencillo con todo lo que hace. Y aquí vemos otro diseño para ver lo que está adentro. Van a estar, se ponen las tablas, se va a ver el maná y luego van a poner la vara de arón que florece. Lamentablemente, la mayor parte de las veces que se presentan el arca en libros o en textos, las varas la tienen mal puesta. Las varas van así, de este lado. Así. Este es el arca que tiene ya preparado o tienen esta réplica en el Instituto del Templo en Jerusalén, que vamos a ir a verlo. Y si miran bien, las varas están a lo ancho, no a lo ancho, a lo, bueno, no sé. ¿Por qué? Porque esto tiene que tocar la cortina que va al frente, que divide entre el lugar santo y el lugar santísimo. Si las pone así, no toca las cortinas. Si las pone así, tiene que tocar las cortinas de separación. Aquí lo que llaman la mesa del leje en panim, lógico, como nadie ha visto cómo era, el Instituto del Templo lo tiene así. Y estas son descripciones de Rambam. Y en la mesa habían 12 panes representando las, las tribus y se encuentran fuera del lugar santísimo, está en el lugar santo donde están los sacerdotes trabajando y ese pan es para que los sacerdotes coman. De nuevo, uno está en el trono donde está la presencia visible de Hashem para que sepan que él no se va a comer el pan, él no necesita comer pan. El pan es para provisión de los sacerdotes, también de oro. Y luego la menora, según Rambam, él cree que la menora tenía los brazos derechos, mientras que usualmente, como mayormente se ve así, con los brazos, brazos curvos. Y aquí vemos un sacerdote cuidando, limpiando, preparando las lámparas, esto se hacía dos veces al día, se preparaban unas cuantas por la mañana y las otras por la tarde para que tuviera la menora alumbrando toda la noche. Y miren el tamaño, el tamaño era un poco más alta que un hombre y tenía una base y quedaba más alta. Y todo lo que se usaba para preparar la menora tenía que ser de oro. Recuerden que la menora aquí representa el árbol de vida, tiene que ver con luz, tiene que ver con el Espíritu Santo, está llena de aceite. Y la lumbrera no era para lumbrar al Señor porque dentro del lugar santísimo no hay lumbrera. ¿La lumbrera es quién? El Padre mismo, ese es su trono, ese es su lugar, su habitación. Esta es la que tienen en el Instituto del Templo, que hoy día la tienen en exhibición en una plaza, en la plaza de los judíos, lo que llaman Jewish Quarter, que también la van a ver. La tienen allí al frente. Para hacer la tienda, las telas como tal, las cortinas, tenían que usar hilo de lino, pero ese hilo de lino tenía que ser teñido en tres colores importantes, básicos. Púrpura, carmesí y azul. Uno piensa que se veían los colores así, de nuevo, son colores de realeza, son colores de personas adineradas. O sea, estos colores no los usaba cualquier persona. Tenía que una persona que tuviera dinero porque teñir las telas y el lino de esto iba a requerir mucho dinero. Y según este, ellos usaban un caracol que tenía una glándula que creo que tengo una foto que le enseña. Y habían dos tipos. Había uno que te iba a dar la tensión como un azul. Lógico, había una preparación especial para hacerlo. Los que usaban eran muy poquitas de esas, imagínense, creo que usaban 800 caracoles para un gramo de tensión. Y de tantos que se usaban para poder sacar un poquito de tensión, hubo un momento que estaban extintos. Pero hace ya unos cuantos años comenzaron a salir de nuevo. ¿Y por qué? Porque solamente lo usaban los reyes, los sacerdotes, gente de dinero que podían pagar por este tipo de material. Aquí, esto que se ve aquí es la glándula. Entonces, eso lo sacaban y de ahí sacaban la tensión y lógico, de acuerdo al tiempo en que estaban a la luz del sol, era que iban a cambiar los colores y dejaban más tiempo, menos tiempo. Entonces, iba a tener aquí sacar los tres colores que se iban a usar en el Mishkan. Y esto es un ejemplo de cómo se vería la cortina con estos tres colores. Y la cortina se llama paróquets. Paróquets. Y a esta cortina había que hacerle diseños de querubines de nuevo porque los querubines son los guardianes del trono. Y lo interesante de esto, según describen que esta cortina tenía que ser hecha, que el patrón que se veía por frente en la parte de atrás se veía diferente. Esta cortina no era una cortinita, era algo que tenía buen peso y buen grosor. Y una vez estaba levantado el tabernáculo iba a ser cubierto con cuatro tipos de telas o de coberturas. La primera iba a ser aquella que tenía que era el lino fino, que era de púrpura, carmesí y de la azul. ¿Por qué? Porque esta era la que está más cerca al santuario como tal. Encima de esa iba a ser de pelo de cabra y luego de piel de carnero y lo que llaman tejón que debaten qué rayo era un tejón. Unos dicen que eran delfines, piel de delfines, otros decían que era piel de otro animal. La cosa es que tiene que ser impermeable al agua. ¿Ok? Usted va a decir, pastores, ¿cómo van a conseguir delfines en el marro? I don't know. Yo sé que lo que usaban era impermeable al agua, pero lo describen del término que usan, realmente no saben qué tipo de animal era, pero que no dejara pasar el agua. Y aquí vemos otra forma de verlo, que llaman badger skin, el tejón, no se sabe realmente lo que era, cómo pudo haberse visto. Y luego las tablas. Tablas tenían que ser de acacia, toda la madera que se usaba tenía que ser de acacia, tenía que ser revestida de oro y las basas tenían que ser de plata. Según va saliendo del lugar, los lugares más santos, iba bajando en valor el metal que se usaba. Recuerden que lo más, de más valor iba para el lugar santísimo y el lugar santo, lo demás según iba saliendo afuera, era de menos valor. Y lógico, usted se pone a leer, tiene tantas medidas y tantas para este lado y tantas para otra, pero es preferible verlo y no leerlo, por lo menos yo soy visual, yo leo así y me quedo, me dejo igual. Y de aquí igualmente, entonces lo que vamos a ver que lo que es el lugar santo, santísimo, va a quedar como en un cuadrado, los cuatro lados iguales, y al frente tiene cuatro columnas, mientras que al frente del lugar santo hay cinco columnas. Y aquí te enseña cómo eran unidas, se ponían unas barras, esto era una exactitud y una dimensión que no se podía cambiar exactamente, por eso yo digo que Moisés tenía que tener una memoria, porque imagínense para explicarle todo esto a la gente. Bueno, en tu opinión porque eres contratista, dime. Es lo más probable que Moisés aprendió de ingeniería seguro, porque imagínense, no, si me envía a mí, momentito, espérate, espérate, déjeme anotarlo, ¿cómo fue? Porque, imagínense, pero sí, es cierto, tiene que haber tenido conocimiento de ingeniería, imagínense, Egipto, que en aquel entonces era de la construcción más, era estudiado, más las pirámides, más los palacios, todo lo que esa gente era muy diestro en todas esas cosas, absolutamente. Y aquí otra forma de verlo, como se vería por dentro de las columnas al frente, este lugar santo. Y el altar de bronce, lo particular del altar de Hashem es que tiene rampa, no puede tener escalones, no puede tener ningún tipo de escalón, tiene que ser una rampa, pero mientras está en el desierto tiene que ser hueco, porque imagínense, están moviendo eso de sitio en sitio. Mientras que si ustedes miran, han visto fotos, han visto las dimensiones del altar, del templo como tal, los sacerdotes se veían así. y era cemento, era piedra. Cemento no, piedra. Sí, después hablamos de eso. Así que entonces era como un grill, como un de todo de barbecue, que ponían los carbones, las rejillas, después la carne encima, porque usted tiene que ser de una altura que ellos pudieran manipular la carne, ponerla, las ofrendas y así sucesivamente, pero no podía tener escalera, tenía que ser una rampa para evitar que se le viera desnudez, porque los otros días les conté que en los altares paganos, muchos de los sacerdotes lo hacían desnudo. Por lo tanto, el señor dice, nena, no conmigo, no, usted está muy modesto, muy modesto, y no tan solo modesto, se me ponen calzoncillos y no me hagan escalera, van a usar una rampa para subir y para bajar. Aquí no está ligando. Y aquí otra, otra lámina de cómo pudo haberse visto aquí este, la parrilla, o sea que el primero que se inventó el barbecue fue el señor. Y luego lo último que se levanta es el atrio como tal, o sea el perímetro, entonces aquí se ve cómo se vería, piensa cómo se vería donde tenemos aquí el Mishkan como tal, el Migdash, el santuario, y siempre te ponen el lavacro aquí, el fior, y eso es erróneo, eso no estaba ahí porque para poder entrar el sacerdote de aquí a aquí tenía que tener ya los pies, las manos lavadas. Si esperaba llegar aquí, ¿qué le pasaba? Trinito ley. Esto es la cortina del este tenía una sola entrada y salida por el este y esto es lo que en el futuro en el templo permanente va a ser la puerta Nicanor, esto aquí es la puerta Nicanor y esto aquí va a ser el atrio de las mujeres. Porque muchas veces preguntan, pastor, o preguntan, ¿añadieron eso? No, no se añadió, las mujeres se reunían aquí, al frente, que es lo que en el futuro va a ser el atrio de las mujeres y aquí un esquema para ver más o menos cómo se veía por dentro de nuevo el lavacro está fuera de sitio, manda acá afuera, tenemos lo que va a ser la puerta Nicanor, la entrada del este del este, el altar, las cinco columnas que te da entrar al lugar santo, con la mesa que te va a quedar al norte, el altar va a quedar al sur, perdón, la menor al sur y en el mismo medio va a quedar el incienso y aquí el arca y de nuevo las barras están mal, las barras tienen que estar mirando hacia la cortina. Y aquí otro esquema para mostrarte que si tú miras que el altar quedaba exactamente equidistante de todas las demás esquinas en el centro y aquí el lugar santísimo es un cubo que da los cuatro lados iguales también equidistante en el mismo medio de de todo el niscano el tabernáculo y te da las medidas en cúbitos cúbitos dependiendo para el uso había unos diferentes cúbitos de esos habla el pastor Edgar ese cúbito real que es el cúbito de así que es el cúbito de nuevo ustedes lo que les gustan los números las medidas go for it pero el cúbito era basado en la medida de la mano al al codo y un día esto te pongo a ti para que hable todo y aquí otra vista de nuevo como se verían las diferentes cubiertas que están encima del tabernáculo de nuevo las baras aquí están mal puestas tienen que mirar para frente pero de nuevo la menor iba a quedar al sur la mesa de los panes al norte y la entrada al este recuerden que el este era por la forma en que se entraba y para el tiempo del antiguo medio oriente oriente no usaban el norte como usamos nosotros el punto era el este porque por ahí salía el sol así es como realmente debió haberse visto el tabernáculo en el desierto porque el patrón no puede cambiar el taznit no puede cambiar tenían que haber otras tienditas a los lados y el lavacro aquí porque entraba el sacerdote se asumir y luego se lavaba los pies y las manos entonces podía entrar aquí si tenía el labraco aquí en el medio en lo que cruzaba de un lado a otro no podía tiene que hacerlo antes de entrar aquí porque tú tienes ya más santidad y eso tengo otra foto que se ven las dos cosas juntas es lo que el templo segundo templo llegó a verse aquí tenemos el atrio de las mujeres aquí la puerta de Nicanor aquí va a estar el altar los escalones que dan a un lampo al al pórtico que entra para el lugar santo y luego el lugar santísimo a los lados lo que viene siendo las tienditas que vimos ahora son los edificios que van a ser levantados y cada edificio tiene su función y su rol aquí esto es esto el mismo patrón no lo puedes cambiar lo que aquí viene siendo la casa del tesoro aquí está casa aftinas era donde estaba el tior o el lavacro lógico cuando estaba el templo los edificios estaban divididos en mitades la mitad que da para esto aquí se llama la zara que es el lugar de mucha kedusha porque están los kuanim trabajando la mitad que da salida para aquí era más santa que esta mitad que daba salida para afuera entonces por eso aquí en aftinas estaba donde se reunía Sanedrín en Sanedrín se sentaban no podían sentarse en la mitad de este edificio tienen que sentarse en la otra mitad porque tenían menos santidad o sea todo tiene una razón entonces este patrón es el mismo que está aquí que es el mismo si ustedes comparan el edén el edén es el tarnit original primero que Hashem estableció en su espacio sagrado donde estaba Adán y Eva el jardín viene siendo el lugar santísimo donde estaba porque está el árbol de está el árbol de la vida el lugar santo y después que lo saca de fuera del jardín es completamente fuera de su espacio sagrado o sea si ustedes estudian bien el edén el jardín es el patrón que aquí se está mostrando de nuevo es importante estudiar el templo yo le doy gracias al señor por el more rico y lógico por el more Joseph Good porque Joseph ha dedicado toda su vida a estudiar el templo y Joseph es el maestro de rico y maestro mío y de muchos de nosotros de tal manera que lleva más de 40 años estudiando el templo de tal manera que a él lo usan como un experto en Israel siendo un flaco de allá de Texas que tiene un acento Dios me lo bendiga y me la dé 100 años más de vida pero es que es un mandamiento hay que conocer bien y una forma está en español mi gente no hay excusa aquí hay video para entretenerse toda una vida para estudiar toda una vida y así quizás si lo hacen se evitan meterse en problemas tienen acceso a muchas cosas gratis pero también otro estudio que simplemente se está pidiendo un donativo mensual que no es mucho porque es una información que tiene un valor incalculable y tiene también recursos que pueden bajar y utilizar lo importante importante conocer el templo aquí tengo a mi lindito el more rico que de nuevo también le doy gracias al padre por él porque si no fuera por él yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo en términos del templo y estudiando lo que hemos estado estudiando aquí te da el propósito de esta página tesoro del templo la importancia del templo estudiar la estructura del templo y los recursos que están disponibles y de nuevo una persona que dice estar en pacto tiene que conocer del templo porque cuando Yeshua regrese el templo o está allá o está por hacerse y hay que conocer este protocolo porque simplemente el señor nos ha dicho como él quiere que nos acerquemos a él donde él quiere que nos acerquemos a él no es como a mí me dé la gana él merece honor gloria y respeto estas son sus instrucciones esto no se ha inventado nadie es lo que él pide y recuerden que cuando hay obediencia hay bendición si lo que quiere el padre es morar con nosotros en medio de nosotros y en nosotros la única forma que puede hacer eso es que haya un espacio sagrado completamente libre de muerte y esa es nuestra esperanza de que podamos ver eso cuando Yeshua regrese él no viene a reinar desde el cielo ni viene a reinar desde Brandon Florida él viene a reinar desde Jerusalén Israel donde comenzó todo y donde termina todo ahí está el jardín ahí empezó el jardín ahí se puso luego el Mishkan el tabernáculo cuando llegaron a la tierra de ahí pasó al templo que hizo construyó Salomón lamentablemente fue destruido y luego fue reconstruido Yeshua caminó en ese lugar que hoy día lamentablemente lo que hay es una abominación allá arriba pero algún día pronto yo espero que sea pronto será de nuevo la casa de nuestro rey donde todos tendremos acceso porque él dice que su casa es una casa de oración para todas las naciones no dice para Israel solo para todas las naciones pero si realmente amamos nuestro Elohim tenemos que hacer conforme lo que nos pide tenemos que conocer el templo tenemos que conocer el templo que lo conozcamos conozcamos todo en detalle quizás no pero por lo menos saber por dónde tú vas a entrar por dónde vas a salir que tú puedes llevar que no puedes llevar cuándo puedes subir cuándo no puedes subir si estás en estado de impureza ritual no puedes entrar los días que hay que estar sobre todo los varones tres veces al año tienen que presentarse tú vas a ver qué día es si no estás estudiando lo que tienes que estudiar te aparece allí con todas las ofrendas y no hay nadie como Pedro por su casa adiós si decía abril easter domingo de resurrección o de pascua o vas allí para que te pongan la cenicita adiós pero qué pasó mi gente eso no es así todo hay que ser conforme al calendario de nuestro padre celestial lo que él ha dicho llega con tu ramito de qué domingo dejado de colores de colores las lindas tú te imaginas la cara de Yeshua no me hagan pasar vergüenza te lo he dicho un millón de veces no me hagan pasar vergüenza no mi gente no te digo yo pero es así hay que saber cómo entrar a la presencia del rey hay que saber cuándo hay que postrarse hay saber cuándo hace horas cuándo se calla cuándo se canta cuándo se toca algún instrumento porque ustedes saben que si ustedes a veces los invitan a algún sitio y usted entra o invitaron a una fiesta y a ver qué vestir de gala y usted llega en jeans en una camiseta y ¿verdad que más se siente uno? así que aprendamos de la casa de nuestro rey si queremos ser invitados él no te va a invitar si tienes los dientes llenos de cerdo es verdad no puedes entrar estás impuro virtualmente vamos a hablar porque ya me meto en problemas con ustedes así que recuerden suscribirse por favor a nuestro canal de youtube no solamente el mío el pastor José Vargas tiene el pastor Augusto es rico el pastor Edgar o sea hay gente para que se entretengan todo el chaval ya está ahí llegamos yo creo ok así que vamos a un minutito o si tienen alguna pregunta o comentario déjenme quitar aquí poner allá ok qué están qué están diciendo ustedes vamos a ver aquí este alguna pregunta aquí o comentario este víctor lo que estabas diciendo pero que te oiga ven acá ven acá que te vean tu carita linda este es nuestro contratista Víctor que nos va a hacer nuestro edificio shalom shalom qué era lo que te iba a decir con Dios mediante amén no estaba diciendo que como yo vivo en ese mundo de la construcción según van dando medidas las medidas de una vez tú empiezas a cuadrar en tu mente como uno uno maneja eso uno tiene la imaginación mejor por eso que es bueno que uno trate de ver las medidas que se usan en la biblia llevar a las medidas que se usan en tu país porque aquí se usa lo que es pies y pulgada hay países que usan metros y centímetros es muy diferente entonces cuando tú llevas esa medida de lo que es un codo un palmo y entonces lo lleva a la medida que tú estás acostumbrado te vas a dar cuenta cómo estaba formado por ejemplo hay una parte que dice que tenía tres codos de un zócalo a otro zócalo es un es como un cuadro de metal y ahí se mete la madera es como la columna pues tiene un cuadro de metal tú ves eso que se ve alrededor allá que tiene el rodapié ahí eso es un zócalo pero ese era un zócalo de metal y ahí entraba la columna desde el zócalo inferior a superior había decía que había seis codos un codo equivale a tres metros tres metros miren las dimensiones que era eso uno si es enorme y el templo el templo era exacto es como cuando tú oye por ejemplo que no viene al caso pero cuando decían oh Goliat tenía tres codos de alto o sea equivalía a nueve pies porque un metro tiene tiene tres pies o sea tenía nueve pies de alto ese señor o sea que cuando uno tiene las medidas y uno lo lleva la equivalencia la imaginación se te amplía eso era cuanto quería bueno para quien entiende el número y le gustan los números a mí no me amplía nada gracias yo con los números soy horrible algún comentario o pregunta ustedes están dormidos sí dime cuando estábamos viendo sobre el tabernáculo y hablábamos de Moisés de cómo él iba registrando todo eso y lo comparamos al de Salomón viendo las dimensiones todo eso que lo registraba y hay uno dando una idea de cuán grande era la construcción que había oh sí 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 cuando estudiamos un templo vemos como el monedito va escribiendo todas las como las habitaciones que tenía para cada cosa yo te da cuenta que ahí adentro eso era un mundo sí es que es un mundo es un mundo ok hablamos que David ya le había dejado instrucciones a Salomón sabemos desde cuándo el Señor le vino dando instrucciones a Moisés sí pero pero las instrucciones que David le dio a Salomón si tú lo lees en el hebreo te dice que por medio del Ruach David recibió instrucciones y les pasó a Salomón o sea no fue que él las leyó lo buscó o sea el mismo Ruach el mismo Espíritu Santo sí exacto entonces ahí uno va viendo el paralelo entre las dos instrucciones que daban exacto entre lo que iba a ser el tiempo que iban a durar en el desierto más ya el templo físico en construcción y todos los detalles que llevaban dentro de ese lugar sí sí es enorme o sea si uno ve las réplicas y los pueblos y con los que van a Israel tienen oportunidad de ver varios modelos del templo para que tener una idea y lógico este el altar nada más era inmenso porque imagínense cuán grande tiene que ser ese altar para las festividades como Pesach más de 200 mil eh corderos se ofrendaban o sea que entre lo que se escucha que puede haber sido más había una etiqueta que dice que Salomón había llegado a la a casarse con alguien simplemente para llegar a usar las grúas que tenía wow eso no lo dijo que se lo abribe exacto si en literatura fuera de que tuvo se casó con alguien para poder usar las grúas se supone que se dice si 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 Salomón seguro porque no esas columnas es más en Israel cuando uno va alrededor de las murallas que está hay unos sitios donde te tienen todavía pedazos de columnas que no han movido o sea que han excavado pero que no han movido imagínense tomaba tres hombres con los brazos extendidos alrededor de la columna para poder acaparar una columna tres hombres imagínense y para mover todo eso y poner todo eso o sea es increíble cada persona puede estar aún si cada persona tiene su función su rol y por eso es importante saber cuál es la posición de cada uno de nosotros dentro del reino tenemos que saber cuál es tu función para que sepas qué tienes que hacer y cómo hacerlo alguna otra pregunta o comentario alguien de la audiencia no hay nada en facebook si dice el cubito cuántos centímetros pulgados equivalen cubito en pulgada era cubito cubito si un cubito creo que eran como unas 18 pulgadas algo así un cubito de cuadrado como se habla de cubito de cuadrado ay yo no sé pero se pregunta a ti codo codo no sé bueno si si es así pero aquí están preguntando un quizá un cubitón real es 20.67 pulgadas bueno pregunten pregunten no a rabino google sino a joseph good y además el pastor Edgar Ramos tiene un un libro que habla de las medidas exactas y te las cambia a centímetros o te las cambia a pulgados y había dos codos había diferentes codos y había diferentes sí cubitos y sí sí yo creo que tenía 24 pulgadas y una 33 eso hay que saber cuando decía un codo mayor o un codo mayor exacto pero por allá ustedes con los números a mí los números me hablan de números ¿cuál es la pregunta este Franklin? ¿qué podemos hacer para aquellos que aún en la ciudad comprenden que el templo tendrá que ser eliminado ya que aquí dice es la ley de la casa casa significa templo o sea la casa el término casa cuando lo buscan en hebreo es y es templo es referencia al templo es un mandamiento del cual hablamos ahora mismo en éxodo 25 verso 9 y se y se habla en Ezequiel en todas las generaciones se menciona el templo si dice que creen en la Torah y no creen en el templo pues entonces no creen en la Torah es imposible tú decir que sigue la Torah o que creen en la Torah y no creen en el templo porque Dios no va a cambiar sus decretos y Dios un un patrón fijo para su casa que es su templo el término casa significa templo por eso es importante conocer el contexto si quieren aprender yo les de nuevo les recomiendo que vayan a Tesoro del Templo y vayan empezando con los cursos básicos hay ahora mismo allí tres cursos del templo 101 102 103 eso te va dando las herramientas básicas para ir entendiendo y esto y esto no se aprende de la noche a la mañana y dos años que uno está en Torah esto es continuamente progresando estudiando aprendiendo porque la arqueología cada día muestra algo más con respecto al templo ok alguien más aquí sí sobre el altar sobre el altar entonces esa gente viene a poder diciendo oh el altar eso está erró están llevando el altar a una plataforma que tiene bueno altar altar si vamos literalmente a lo que Hashem describe que es donde se traen las ofrendas que se le dedican a él el altar es una forma es la forma en la cual él ha exigido ha pedido que nos acerquemos a él a través de ofrendas porque ahí se pone la sangre del animalito o se trae el pan sin levadura la harina lo que él pida porque ahí se pone la sangre la sangre vida y él es el que da la vida y el único que puede recibir vida para atrás por lo tanto lo que llaman por ahí altar no es un altar lamentablemente es tradiciones de llamar altar pero no es un altar altares donde van ofrendas conforme como Hashem pidió cualquier otra cosa que usted le llame altar y pone cualquier otra cosa ahí como cualquier otro altar pagano no es el altar que Hashem ha pedido y ha pedido a una gente específica para que trabaje el altar no es cualquiera son los sacerdotes de Arón los únicos que tienen la jurisdicción legal para manipular sangre y ofrendar traer las ofrendas al altar de Hashem nadie más lógico en lo espiritual pues decimos el altar de mi corazón y cantamos así cantamos pero si vamos a lo literal el altar es el lugar donde se ponen las ofrendas y la sangre que es solamente manipulada por los sacerdotes descendientes de Arón bueno costumbre tantos años porque no entienden el contexto ni entienden cómo está escrito en la Torah se inventan cosas y las siguen enseñando y no está correctamente algo más Rosario a ver si el micrófono funciona salón pastora salón yo me acuerdo que el año pasado no el ante año pasado el pastor Augusto nos enseñó las medidas que se usaban en el templo y que en aquel entonces era con la mano con el de la punta del dedo hasta el codo de la punta del dedo hasta la la barbilla eran las distintas las distintas medidas que usaban eran las que en la cena había dado sí, sí es así porque eso es lo que tenían no tenían medidas como tenemos hoy día claro aquel que tenía el brazo más largo porque iba a caer más largo en las medidas pero lo que sí eso era lo que usaban por eso le llaman codo y por eso le llaman palmo y por eso le llaman un dedo de dos dedos de vino así claro ok pero sí es cierto de ahí que sacan todas las medidas yo me acuerdo porque mi marido le hacía broma al pastor Augusto con esas medidas me acuerdo patente de que me quedaron grabadas las medidas del templo de los utensilios todo con esas medidas o sea se medían así con manos codos dedos exacto 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 sí porque eso es lo que había si era enano pues olvídate si era enano pues toda la casa le quedó chueca gracias este Rosario algo más no prefiera te digo el hermano el hermano faraón si construye el palacio hubiera quedado chueco que era enano si Herodes era tremendo arquitecto como lo fue Salomón también y lógico Moisés alguna otra pregunta o comentario ok nadie más ok mis hijos si no hay nada más recuerden que mañana minja la una tenemos la liturgia y luego ya la semana próxima va a estar el pastor José Vargas dirigiendo los servicios de Shabbat por lo menos dos Shabbat porque yo y mi familia vamos a estar ¿dónde? en Shabbat así que salimos el domingo Dios mediante para hasta reunirnos allá con Rico ¿quieres decir algo? ok ven acá para que te vean cuidado no te me enredes aquí se va al salón familia este es mi deja ponerte que te ve yo como soy enana te corto la cabeza este el pastor José va a estar con ustedes para que estén pendientes también a los servicios él va a estar dirigiendo cargado aquí de la congregación así que estamos no pero me gustaría la grabación sí voy 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 así que Shabbat Shalom mi gente buenas noches también en Facebook Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom pero no se vayan los de Zoom no se vayan no se me vayan déjenme quitarla un momentito sí sí ya un bebo